Para compartir esa presentación en diferentes plataformas, lo podemos hacer a través de correo o las diferentes referencias que aquí nos aparecen, que son redes sociales. Sin embargo, si nosotros queremos compartirla en la plataforma tema o en una plataforma como Moodle o en los blogs y que se vea directamente allí nuestro video, lo que vamos a hacer es ir a la opción editar. En la opción editar vamos a buscar el código y el tamaño en el cual yo quiero ver esa presentación. Selecciono el código y lo copio. Puedo hacerlo desde acá, copy to clipboard. Luego lo que hago es irme a la plataforma donde lo deseo pegar, en este caso tema, y voy a ir a la opción, en este caso diseño de medios audiovisuales que es mi curso, voy a agregar un recurso, le doy la opción insertar una etiqueta y aquí pego el código. Luego de pegar el código, le doy guardar y cuando guardo, luego va a cargar nuestro curso con el video adentro. Y lo podemos visualizar de una manera muy sencilla, haciendo clic en play. Y puedo pausar, avanzar, ya sea por slide o sea a través de la línea de tiempo. Asimismo, yo puedo ampliar desde acá y verlo en tamaño gigante o en pantalla completa. Otra forma, que no es desde acá, es cuando yo estoy como un usuario que solamente visualiza presentaciones. Cuando me llega así, yo lo puedo revisar de esta manera y aquí veo la opción embed. Copio ese código. Este es el mismo código anterior y ese mismo código les va a permitir a ustedes incluirlo en cualquier plataforma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!